¿Qué es el fin de fiesta? Para todos los que vengan a vernos, pues un poco sumando cultura, cultivo de la uva, la gastronomía, pensamos que al final tenemos que finalizar un poco como lo vamos a hacer por todo lo alto, en este caso con un concierto de la agrupación musical Los Flamencos. Una agrupación musical que en su currículum tiene el premio de promoción turística, obtenido en el año 2010, diferentes actuaciones en concierto, como las que veremos el próximo día 27, por ejemplo, en el Oktoberfest, en Alicante, en Elche, en la Vis de la Fiesta, o lo hemos podido disfrutar aquí en Novella, en diferentes veranos dentro de las programaciones de fiestas, en los años 2015, 2014 o 2013, en las veladas musicales que todos recordarán en La Glorieta. Así que es, la verdad, un lujo poder cerrar la Feria de la Uva con los flamencos. Estamos acostumbrados a verlos en diferentes pasacalles, procesiones, pero el formato con el que estarán en la Feria de la Uva, al igual que en las veladas musicales, pues es un formato diferente. La verdad es que un repertorio más escogido, sí que será, pues la verdad, de música ligera, música festiva, para al final un poco poner ese punto final festivo a lo que es la feria, pero donde cuidan, además, pues mucho más la actuación, en este caso en el escenario que habrá en la Plaza Vieja para la Feria de la Uva. Simplemente, pues como he dicho en las diferentes rodadas de prensa, con motivo de la Feria de la Uva, animaros, animar a todo el mundo a que se acerque y a disfrutar de lo que digo, para mí, y también considerados, pues una de las mejores agrupaciones musicales a nivel provincial. Bueno, pues poco más que añadir de lo que ha dicho el concejal. Lo primero, darle las gracias a Francisco por contar con nosotros en este evento, que es la primera vez que participamos en la Feria de la Uva, y es un honor poder actuar en este evento y ser un poco el cierre. También, por supuesto, agradecer al patrocinador Bayer, que nos ha hecho posible estar allí. Y decir, bueno, es un poco la idea, como ha dicho el concejal, es ofrecer un concierto, como las veladas musicales que hemos ofrecido en verano, un poco más en pequeño formato, y así sirve de aperitivo para un posible concierto de fiestas. Pero la esencia, porque además tenemos temas nuevos, eso no se va a perder. Solo que, pequeño formato en el sentido de que estamos también en la Plaza Vieja, más recogido. Pero al final, pues los temas serán temas actuales, intentaremos ofrecer al público una variedad de estilos, dentro de temas de música ligera, pues ofrecer una variedad para llegar a todos los públicos. Gracias por ver el video.